muy buenas noches en esta oportunidad vamos a ver un nuevo tutorial sobre cómo crear un efecto de oro en photoshop vamos a dar tabulador presionar control 1 para maximizar y este es el efecto que vamos a crear el día de hoy muy bien entonces vamos a crear un archivo nuevo 1.280 x 720 vamos a dejar los valores como están por defecto y el fondo negro vamos a empezar creando una capa de texto seleccionando de la herramienta texto vamos a dejar por defecto la fuente miriat provolt y vamos a escribir oro seleccionamos ya que está con negro por eso no se ve y vamos a pasarlo a blanco en mayúscula ampliamos un poquito seleccionando aumentamos el tamaño del texto creo que para este efecto estamos utilizando un time new rollman entonces vamos a seleccionar esta fuente es mucho más bonita y generará un efecto mucho más elegante como vemos el metal de oro es suave no es rígido entonces vamos a seleccionar ambas capas aquí vamos a centrar muy bien ahorita vamos a convertir esto bueno dejemos sin convertir a un objeto editable y vamos a ir a los efectos de capa con la capa de texto seleccionada y donde dice superposición de colores muy bien vamos a restaurar valores por defecto y aquí vamos a ir al color primeramente y vamos a cambiar en el h el h sb es el hue saturation and brightness entonces vamos a cambiar aquí los siguientes valores 50 85 y 100 ok vamos a cambiar el modo de capa de normal a multiplicar y vamos a cambiar la opacidad a un valor de 35 muy bien vamos a activar la sombra paralela también restauramos los valores con por defecto para empezar desde cero y allí vamos a seleccionar un ángulo de 120 usar luz global un tamaño verdón una distancia de 10 una extensión de 0 y un tamaño de 10 también muy bien ahorita vamos a la pestaña bisel y relieve y desde allí vamos a cambiar el tamaño a 35 ya esto va cogiendo forma pero aún nos falta trabajar más vamos a cambiar de arriba la dirección abajo muy bien vamos a cambiar la técnica de redondeado a cincel para que se vea los bordes más fuertes pero ya los vamos a suavizar también y vamos a la parte de suavizar y le vamos a cambiar en 5 para que sea un poquito más suave y no tan brusco bueno vamos a ir al modo de resaltado y vamos a cambiar el color por 45 50 y 100 en el hsb ok muy bien vamos a cambiar a sobre exposición lineal añadir ahí está entonces lo vamos a dejar en el modo de sombra vamos a cambiar a sobre exposición lineal y vamos a cambiar el color por 45 100 y 30 ok la opacidad vamos a dejarla en 82 la altitud vamos a cambiarla a 60 y dentro del contorno vamos a seleccionar este aros doble se generará un efecto muy bonito hasta aquí ya tendríamos un efecto de oro pero si queremos perfeccionarlo más vamos a ir a satinado esto ya es opcional si ustedes lo quieren hacer y vamos a cambiar el color vamos a restaurar los valores por defecto y vamos a cambiar el color en el hsb 50 85 y 100 presionamos ok el contorno vamos a cambiarlo a este que dice gaussiano muy bien el ángulo de 35 la distancia de 12 y el tamaño d 20 muy bien vamos a dar doble clic para revisar a algunos en el satinado vamos a quitarle el invertir y lo dejamos en su avisa muy bien vamos a ir guardando esto para no perder el trabajo que hemos realizado hasta este momento vamos vamos a hacer algo vamos a seleccionar el pincel vamos a crear una capa por encima de la capa de texto y clic derecho para seleccionar este pincel que tenemos en pantalla muy bien ahora vamos a aumentar el tamaño del pincel presionando alt y clic derecho sin soltar más o menos este sería el tamaño y vamos a rotar el color con x para que el blanco nos quede de color frontal y vamos a presionar en la parte de aquí en la parte de aquí y en lado también vamos a disminuir un poquito el tamaño del pincel con alt y vamos a generar otro por aquí lo que fue muy pequeño ahí está bien otro por aquí otro por aquí y el último por aquí muy bien que lo que vamos a hacer con esto vamos a dar clic con control sobre la capa de texto para hacer la selección y con la capa de la parte de arriba donde están los brillos quedaron en una capa parte seleccionada con esa capa seleccionada vamos a presionar en máscara añadir máscara de capa y eso nos generará esos brillos que realmente vienen muy bien y le dan un efecto más realista al texto podemos jugar con la opacidad o miremoslo sin los brillos y con los brillos ahora podemos jugar con la opacidad si nos parece que está muy fuerte ya esto es gusto de cada quien también les voy a enseñar a crear el fondo como ustedes pueden ver vamos a guardar con control s en el demo original hay un fondito que está ahí vamos a trabajar sobre ese fondo vamos a dar doble clic vamos a cambiar otra vez a fondo y vamos a ir a efectos de capa superposición de motivo vamos a restaurar los valores como vienen por defecto esto no se ve muy bien ya lo vamos a cambiar enseguida y simplemente dentro de los motivos vamos a seleccionar este que está aquí que dice agua muy bien y vamos a configurar los siguientes parámetros el modo de fusión lo vamos a cambiar de normal a luminosidad el último vamos a cambiar la opacidad a un 73% y la escala 165 muy bien ya con eso tendríamos vamos a aumentar este un poco que quiero que sea más fuerte el brillo ya con eso hemos terminado nuestro proyecto de creación de un efecto de oro sobre un texto suscríbete a mi canal regálame un me gusta en el video y compártelo para que este canal crezca muchas gracias dale me gusta al video suscríbete a mi canal render2web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y video tutoriales gracias